Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Quiero sanar el karma, Rodrigo. ¿Cómo se hace? ¿Qué opina usted? Bueno, primero, el karma no hay que verlo como un castigo del universo, un castigo divino. Aunque las personas suelen decir, tengo mal karma, Rodrigo, o le deseo mal karma a tal persona porque me ha hecho daño, o ya va a haber esa persona cuando le vuelva su karma, o tengo miedo del karma, Rodrigo, porque me equivoqué y hice daño. El karma es aprendizaje, el karma es lo que tú vas a recibir lo que estás generando, tú vas a traer eventos, personas, vibraciones, aprendizajes, en cuanto a lo que estás vibrando en este momento, en cuanto a lo que estás haciendo, cómo estás vibrando, cómo estás resonando. Tú en este momento estás atrapado en la venganza, atraes situaciones que van a estar en ese nivel vibratorio. ¿Y para qué, Rodrigo? Como castigo, no. Sino para que tú digas, seguir en el nivel vibratorio de la venganza no me hace bien, no soy feliz. Entonces, en vez de seguir buscando más venganza, más castigo, y frustrándome más y sintiendo más enojo, voy a buscar sanarme. Entonces, a veces cuando decimos, es mal karma, Rodrigo, es que la solución está en entender que no hay karma malo. El karma es el aprendizaje que tú estás atrayendo. Tú estás creando karma a cada momento, con tu pensamiento, de acuerdo a los pensamientos a los cuales tú te apegas, a los pensamientos que alimentás. Supongamos que los pensamientos son semillas, semillas de luz y semillas de oscuridad. Pensamientos amorosos, luminosos, empáticos, o pensamientos oscuros, egoicos. Bueno, ¿qué estás regando en este momento? ¿Estás regando los pensamientos oscuros, la parte oscura tuya? Entonces, va a traer esa oscuridad sobre tu vida. Y probablemente la pases mal, y si no entendés, vas a decir, tengo mal karma, Dios me está castigando. No, Dios es amor, Dios no castiga. El universo es amor. No funciona en términos de castigo, sino que nosotros nos atraemos, a veces situaciones muy complejas en nuestra vida, donde nos bloqueamos, y eso lo tomamos como un castigo. Y no es un castigo, sino que nosotros hemos tomado decisiones a qué pensamientos me aferro, qué decisiones tomo en la vida. ¿Voy por este camino o voy por este? No, voy por este. Y más adelante tengo que volver a decidir. ¿Por este, por este o por este? No, por este. Y resulta que todos los caminos eran caminos que están en el nivel vibratorio del ego, de la oscuridad. Todos los caminos que abordaste, por los cuales decidiste transitar, y la forma de relacionarte con un chico, con una chica, con tu amor, con tu esposa, con la sociedad, con tus ancestros, es una forma quizá vibratoria muy tóxica, o quizá es muy amorosa. Pero si es muy tóxica, no es que el universo te va a pagar, sino que vas a seguir generando vínculos tóxicos con los ancestros, con las personas que se acerquen a tu vida, en el ámbito laboral. Pero porque tú has vivido así, quizá has resonado con esa manera de conectarte con los demás seres humanos. Entonces, quizá tu padre era así, quizá tu madre era así, tú has resonado, estás repitiendo la historia, estás programado en el mismo nivel vibratorio, has recibido esa programación. Y tú tomas decisiones, y esas decisiones en este nivel de vibración y de conciencia te van a llevar a meterte en problemas en la vida. Pero esos problemas no son un castigo, son una posibilidad de despertar. Si no, toda la vida va a vivir así. Y quizá tu hijo o tu hija resuena con esa programación que tienes tú, con esa manera de actuar, y empiezan a funcionar en el mismo nivel tóxico con los demás, con los ancestros, con la familia, con las amistades, se comportan de una manera tóxica, manipuladora, chantaje emocional, falta de empatía. Entonces, tú te manejas con ese tipo de personalidad, egoica, narcisista, crees que todo el universo gira alrededor tuyo, y tus hijos van a seguir el mismo camino. Y van a sufrir, y van a hacer sufrir, y van a decir qué mala suerte, qué vida de mierda tengo, qué mal destino, qué mal karma. No. Tú vas tomando decisiones, todos los días tomamos muchas decisiones. Y esas decisiones, si las pensamos desde una mente con mucho ego, y con poca luz, con poca empatía, esas decisiones nos van a ir generando un karma que puede ser jodido, puede ser difícil, en el sentido de que va a costar aprender. Pero por algo ocurre lo que ocurre. Perdón que me tomo un mate porque acá es muy temprano, son cerca de las seis de la mañana. Entonces, es importante entender el karma como un aprendizaje, y dejar de estar culpando a los demás. Los demás me han provocado todo esto. Uno genera su propia realidad. Es que tal persona me traicionó, Rodrigo. Me abandonó, me dijo que me amaba y se fue. Es que tú te tienes que hacer responsable de la elección que hiciste. Tú elegiste una persona que quizá no conocías profundamente, que quizá te ha dado señales, y no ha sabido ver las señales. Entonces, hay una responsabilidad en uno. Lo que pasa es que siempre es fácil evadir la responsabilidad, porque no somos muy conscientes los seres humanos, y siempre culpar a otro. La culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es de Dios, del destino, de una brujería, de tal brujo que me hizo una maldición, de la maldición gitana. Pero nos cuesta sernos responsables y que nosotros creamos nuestra propia realidad. ¿Alguien te hizo daño? Ok. Pero, ¿en dónde pusiste tu corazón? Porque mientras estuviste con esa persona, vos viste cómo era. Y si vos ves cómo la persona es, ves la luz y la oscuridad, y para eso hay que ser consciente, tú te vas a dar cuenta que quizá esa persona, si no madura, si no evoluciona, te puede hacer lo mismo a ti, lo mismo que le hizo a la anterior pareja, y a la anterior, y a la anterior, y a la anterior. ¿Y por qué, Rodrigo? Porque si la persona no evoluciona y no se aprovecha la relación de amor que tú tienes con la persona para evolucionar, la persona te va a hacer lo mismo si no cambia su frecuencia vibratoria que lo que le hizo a la anterior pareja. La dejó, la traicionó, la engañó. Entonces hay personas que van de relación en relación sin ninguna reflexión profunda, sin madurar, sin evolucionar, pero nosotros elegimos a esa persona. Entonces somos responsables también. No culpables, responsables. ¿Y cómo se hace? Para limpiar ese karma y para que no, digamos, para que esto no me vuelva a pasar, hay que hacer aprendizaje, y los aprendizajes vienen del autoconocimiento, de entendernos, ¿no? Si uno es más consciente, o sea, uno está más despierto, ve las cosas como son, no como cree que son. Se acerca más a ver como las cosas son, como las personas vibran. Entonces en vez de perder la cabeza enamorándote de una persona que no conoces, que solo te has quedado con el lado de luz, si vos sos más consciente, estás más despierto, más despierto, cuando una persona se acerca a tu vida y vos empezás un proceso de enamoramiento, te das cuenta cómo es la persona, ves la luz y la oscuridad, ves el todo, la conoces cómo funciona la persona. Si tú actúas de tal manera en esa relación donde tu autoestima cada vez baja más, porque la persona te chantajea, te manipula, te hace sentir culpable, y tú lo permites, tú estás tomando la decisión de permitirlo. ¿Se entiende? Tú puedes decir, la otra persona me hizo esto, pero tú tomaste la decisión de permitirlo, no me di cuenta, porque falta trabajo de autoconocimiento, sino los karmas se siguen repitiendo. Karmas en el sentido de que eventos en el mismo nivel liberatorio se vuelven a presentar a tu vida para que tú despiertes y entiendas y digas, bueno, este daño y esta relación tóxica no la llevo con nadie más, nunca más en la vida, porque aprendo a amarme. Y si aprendo a amarme, no tolero la manipulación, la culpa, una relación narcisista, machista, y todos los istas negativos que a ustedes se les ocurran. Por eso, la forma de sanar el karma o las tendencias a veces tóxicas generamos en nuestra vida es tomar decisiones sabias a partir de este momento, ya de ahora. Pero para las decisiones sabias necesitamos hacer un proceso de autoconocimiento, conocernos, entender hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos, qué queremos, qué nos va a hacer bien, si lo que deseamos nos va a hacer bien en un karma que nos va a atrapar y no nos va a permitir evolucionar. Como mucha persona queda atrapada en relaciones kármicas de amor en donde empieza todo bien, todo mágico y empieza a dar vuelta al círculo y todo se vuelve tóxico y se vuelve el infierno y hay una ruptura, después aparece otro hombre, otra mujer, todo es fantástico, después todo se empieza a complicar, otra vez el infierno y la persona gira así en círculo de relación en relación y no evoluciona. Ojo, no estoy culpando a nadie, acá no se trata de culpa, acá se trata de aprendizaje de lo que estoy hablando y por supuesto que a mí me han pasado estas cosas, por eso yo hablo de lo que experimenté, de lo que viví, no es que yo estoy hablando sin entender, sin haberlo padecido, sin haber dado vueltas en círculo en la vida, sin haber hecho el tonto, claro que sí, por eso hago este trabajo, por eso explico esto que explico, porque a veces la gente necesita este tipo de explicación para poder entender que lo que le pasa le ha pasado a miles o a millones de seres humanos, que no te hace eso, que tú valgas menos o que seas menos persona, pero hay que intentar aprender, hay que intentar aprender. El karma es una señal y así como generamos karmas que decimos equivocadamente que son negativos, porque en realidad no hay karma negativo, de todo se aprende, es justo lo que nosotros estamos atrayendo a nuestra vida, no nos gusta, supongámoslo, lo queremos rechazar ese karma, así no lo vamos a trascender, para trascender hay que autoconocerse, sanarse y hacer las cosas de una manera más consciente, más amorosa, más amorosa. y para esto por supuesto que la magia y esto es algo que yo digo de manera repetida siempre, perdón que me tomo un mate que recién son 6 y 5, ahora 6 y 10, la magia, los trabajos de ritual o trabajo energético tienen que ser complementados con este tipo de aprendizaje, porque si usted dice, mire, quiero sanar mi karma a través de tal ritual, ok, usted lo puede hacer, pero siempre y cuando en ese ritual usted haga el aprendizaje que le está transmitiendo el karma que a usted le parece desgraciado, ¿me entiende? porque si usted solo hace el ritual pero no hace el aprendizaje, supongámoslo, se presenta otra relación nueva y usted vuelve a actuar de manera tóxica, vuelve a tomar decisiones poco maduras, poco inteligentes, poco sabias, entonces se vuelve a repetir la misma situación y uno queda atrapado en karmas de relaciones que no te permiten avanzar, ahora sí me parece el trabajo energético muy importante, muy poderoso, la parte ritual, pero hay un aprendizaje que es, lo hacemos a través de la mente, ese aprendizaje, ¿no? porque tomar decisiones las tomamos con la mente, si tenemos mayor claridad las decisiones van a ser más luminosas, más positivas, más empáticas, así como hay karma que llamamos negativo, hay karma luminoso, ¿no? porque en definitiva si tú estás viendo este video o has visto videos similares de otras personas es porque has juntado aprendizaje a lo largo de X tiempo y entonces tú te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas, ¿me entiendes? cuando uno se empieza a dar cuenta uno tiene, empieza a empoderarse y se da cuenta que uno es el creador de la propia realidad y que la mente es una herramienta de magia muy poderosa, muy poderosa realmente, pero bueno, hay que ponerle en fusionamiento, hay que ponerle en fusionamiento, todo está dado vuelta, Rodrigo, creo que es un karma muy negativo por el pasado mío, bueno, miren, yo he visto gente que ha estado en el décimo infierno, no sé si habrá décimo infierno, pero 10 pisos para abajo en el infierno, por decir algo, ¿no? o algo muy oscuro y he visto que las personas mientras han empezado a trabajar en sí mismas y se han empezado a elevar de a poquito y han ido subiendo, 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 pum, salieron del infierno y se empezaron a elevar, entonces son hoy personas amorosas, luminosas, que viven una vida distinta y he visto personas que quedan atrapadas en su karma y se van para lo infernal, ¿dónde está el infierno? En realidad en la mente, entonces la persona tiene problemas de adicción, de alcohol, de juego, de desamor, es narcisista, es egocéntrica, no puede salir de su nivel de egocentrismo y tiene relaciones tóxicas con las cuales chantajea la pareja y se siente mal y después se reconcilia con la pareja y después la maltrata o lo maltrata y hay personas que viven en el infierno pero no se dan cuenta que viven en el infierno y tiempo atrás quizás estaban más equilibradas pero no han no han seguido evolucionando, se han bloqueado y a raíz de los bloqueos han tomado decisiones equivocadas entonces han generado más problemas en la vida entonces ¿por qué me va tan mal? fíjese las decisiones que tomó fíjese las decisiones que tomó porque todos los días tomamos decisiones los seres humanos todos los días la gente le parece que no la gente le parece que una sola vez en un año uno toma una decisión cuando dice supongamos quiero estar contigo en una relación no, todos los días tú te levantas por la mañana y sigues eligiendo a esa persona hay un hombre de México que yo he atendido por un buen tiempo que me dijo mire no amo a mi esposa me quedo con ella por conveniencia por mis hijos no la amo pero no se lo digo y hace cuánto usted la tiene digamos con este engaño con esta falta de sinceridad dos años entonces eso genera que la persona me diga pero no me funciona la vida no puedo encontrar otra mujer no me pasa nada en la vida Rodrigo pero es que vos mismo te estás generando un karma de bloqueo porque vos estás engañando una persona tenés una persona que duerme a tu lado que le engañas no le decís la verdad la verdad que no la amás no la querés no querés estar con ella sin embargo con el cuento de decir te amo la tenés ahí porque tienen una familia tienen un poquito de dinero una casa los hijos están bien pero tú no dices la verdad y de alguna manera tú bloqueas sigues eligiendo esa situación de inercia de no hacer nada de alguna manera bloqueas a la persona porque la persona vive el engaño de sentirse amada entonces eso es cuando la persona se dé cuenta va a caer a una depresión profunda pero de por sí ya esa mujer está bloqueada porque está viviendo una relación que es una fantasía que está en la mente de ella entonces Rodrigo no soy feliz pero cómo va a ser feliz si usted está mintiendo en una persona está bloqueando una relación no está permitiendo que esa persona evolucione y diga bueno ok no me amas más te odio te digo de todo pero en seis meses me curo puedo empezar de nuevo quizá conozco otro hombre mientras tanto estoy perdiendo años de mi vida al lado tuyo entonces cuando se dé cuenta esa mujer se va a dar cuenta perdón la repetición de la palabra que tuvo dos tres años último de relación con un hombre que no la amaba que la usó que la manipuló por comodidad entonces mi vida es infeliz Rodrigo y tu vida está digamos bloqueada porque tú estás tomando decisiones de bloqueo porque no te estás poniendo en la piel de tu compañera porque no la estás respetando porque no estás respetando el tiempo porque estás mintiendo porque estás funcionando en un nivel muy egoísta y no estás pensando en los demás entonces mi vida está bloqueada quisiera conocer otra persona enamorarme pero es que a ver queremos queremos todo tener engañado a alguien pero a su vez que aparezca otra persona enamorarnos ser felices y el día de mañana quién sabe cuándo en uno, dos, tres años dejo a mi esposa me voy con la otra y después las cosas no salen así se empieza a complicar empieza a aparecer el karma que hemos creado con tanto autoengaño hacia nosotros mismos hacia nuestra pareja respectiva como decimos los argentinos metemos la pata metemos la pata hay mucha gente así entonces se termina generando más bloqueo y por qué me pasa lo del bloqueo por qué no conozco a nadie por qué me siento tan angustiado y por qué tus decisiones están generando ese karma este karma lo estás viviendo karma es la realidad lo que uno genera cada momento con las acciones de uno con el pensamiento con la energía con el nivel de conciencia de uno como tú vibras eso está generando en tu vida pero cuidado no es para sentirse culpable porque no se trata de culpa se trata de aprendizaje que aprende usted de todo esto nada que tengo que seguir así tengo que seguir mintiendo engañándome engañando a mi pareja sintiéndome desconforme sintiendo que tengo mala suerte en la vida y bla 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 por eso tomamos las decisiones a veces desde el ego desde nuestra oscuridad y no desde nuestra luz entonces generamos un karma donde las cosas no avanzan sigo siempre igual en la vida me jodo yo y jodo a mi pareja entonces cada vez las cosas por ahí van a van a estar peor hasta que la realidad te fuerce a tomar una decisión pero bueno ese fue un ejemplo de lo que se suele ver bastante en mi trabajo en general cuando las personas dicen tengo mal karma en el amor es que faltan aprendizajes entonces lo que debería aprender la gente es cómo no enamorarse de la primera persona que pasa y te diga te quiero te amo o cómo no enamorarse de la primera persona que parece sexy o con la cual conectas de manera química o porque hay conexión entonces tú te enamoras perdidamente no hay que aprender a enamorarse no enamorarse de una manera equivocada de lo tóxico de una persona o sostener relaciones caprichosas entonces hay que aprender cómo no enamorarse y cómo sí enamorarse yo he atendido gente que se enamora simplemente porque un hombre guapo le dice te quiero le dice un montón de cosas bonitas y la mujer me dice Rodrigo hace 20 años que no escucho esto entonces me hace sentir algo mágico claro pero eso algo mágico tiene que ver con la última vez que te lo dijeron hace 20 años con el pasado no es mágico este hombre este hombre le dice a todas las mujeres lo que quieren escuchar para conquistarla para tener sexo bla 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 o no o quizá te lo dice porque te ama pero hay que pensarlo hay que cuestionarlo nosotros no tenemos que cuestionar eso no creer todo lo que nos dicen entonces me dijo que me amaba entonces me ama soy la persona más feliz del mundo y a los dos meses se va o a los tres meses aparece con un amante o me maltrata es machista es manipulador ¿por qué? porque pero si de verdad me ama claro pero te ama en su nivel de vibración que es muy egoísta de muy baja vibración entonces el amor que va a experimentar una persona va a ser un amor un tanto tóxico o me ama Rodrigo pero no puede estar conmigo entonces puede ser que te ame pero ese amor es un amor que vibra muy bajo la persona está confusa no toma una decisión bueno tiene que tomar una decisión digamos que no puede joder contigo tiene que decirte sí o no pero uno al seguir en ese tipo de relaciones va generando ese karma que después tú dices quiero salir de este karma en el amor que tengo mala suerte es que tú estás tomando decisiones que generan que las cosas sean lo que son entonces bueno espero que sea de utilidad de verdad que de corazón espero que sea de utilidad de y y la . ¡Gracias!